¡Muy buenas ochateros! ¿Cómo estamos hoy? ¡Espero que bien! El pasado domingo no subí vídeo, lo siento, es que era el último trimestre y bueno, digamos que me atajaron a exámenes, entonces no pude, ¿vale? Como podéis ver, siento orgullo, ¿vale? Por España, lo podéis ver, no, mirad, mirad mi gorra, mirad, mirad, es que yo, yo sé que quiero ir a verla, mirad, mirad. ¡Madre mía, eh! ¡Qué orgullo no estoy yo de España, eh! ¡Madre mía! ¡Sí, sí, 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 sí! Pues sí, la verdad es que hoy estoy un poco cabreado con todo esto, así, un poco de España, la verdad, es raro verme cabreado, yo lo sé, yo lo sé, yo sé que es raro, pero es que no lo puedo entender, la verdad, o sea, cada vez aprendo un poquito más de la ley de España y flipo más, o sea, es que os lo juro que es flipo más, es toda la ley, es todo para el empresario, para que nos pueda pegar una patada en el culo y echarnos a la mierda cuando salga a los cojones. O sea, no lo entiendo, ¿qué sentido tiene esto? A ver, que alguien me lo explique. A ver, vamos a empezar así, a poco a poco vamos a ir empezando punto por punto para que vayáis viendo cuál es mi enfato, ¿vale? Vamos a hacerlo rápido para que rápidamente lo entendamos, ¿vale? Conceptos rápidos y ya está, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Vale, pues venga, vamos a empezar. El concepto número uno, ¿vale? Este es una cosa que la verdad estoy trabajando, como algunos sabéis, ¿vale? Estudio por la mañana y trabajo por la tarde. Ahora, bueno, le he pido las vacaciones, ¿no? Pero, puta madre. Bueno, pues eso, digamos que estoy trabajando y tengo un contrato indefinido, ¿vale? O sea, soy fijo, como quien diría. Pero, en este supermercado catalán, ¿vale? Si sabéis a lo que hablo, puede ser que sepáis con cuál trabajo, ¿vale? Hacen contratos indefinidos con seis meses de prueba, ¿vale? Y según he ido oyendo, he ido leyendo por internet, en foros, también lo tengo que decir, nada 100% seguro, pero lo he oído en foros. Lo que hacen es contratan a la gente indefinido durante un periodo de seis meses, ¿vale? De prueba, ¿vale? Que eres indefinido, pero seis meses de prueba. Durante ese periodo de seis meses, la empresa no paga seguridad social por el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que durante esos seis meses no van a pagar, pues, los 200, 300 euros que se paga por trabajador al mes de la seguridad social en España. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hacen? Lo tratan a gente, como por ejemplo, lo han contratado a mí ahora, y a los seis meses te echan a tomar por el culo. Sí, así de claro, se echan a tomar por el culo. ¿Por qué? Porque España beneficia que echan a la gente. Todo así. Entonces, ¿qué pasa? Luego el PP saca pecho, ¿eh? Saca ahí pechamen, ¿eh? Pechamen, saca, ¿vale? Saca pechamen de que hoy estoy creando empleo. Claro, no te jodes cada seis meses, se echan a tomar por el culo a la gente. Entonces, claro, luego dices, hostia, mira cuánta gente contrato yo, ¿eh? Gracias al PP, contratamos mucha gente. Los cojones contratáis gente. Contratáis mierda, mierda pura, tío. Me cago en vuestra puta estampa. O sea, vaya mierda del país. Mierda de todo, tío, ¿sabes? Lo juro. Estos están los putos cojones. Encima hoy he cobrado la paga doble, llevo desde julio trabajando allí, quiere decir que es un periodo de unos casi seis meses, y en vez de pagarme lo que me deben pagar, o por lo menos lo que yo he calculado, me han pagado, se podría decir, el 50% de lo que yo he calculado. O sea, me han pagado la mitad. Pongo un ejemplo, simplemente. Si yo cobro unos 2.000 euros, ¿vale? Por poneros algo, la paga doble, a lo mejor no son 2.000, a lo mejor son 1.800. Pues a mes de eso, he cobrado como si fuese 1.000 euros, la mitad, mi paga doble. ¿Por qué? A mí que me lo explica. O sea, vale, he estado, creo que son unos 20 y algo días desde que empieza la otra paga doble, ¿no? Vale, pues echar un poquito menos. Da igual, es que no he cobrado lo que tenía que haber cobrado. Y luego he buscado por internet, he visto una cosa de no sé qué de las pagas anuales con Devengo, o no sé qué historia. Y no tienen por qué pagártelas, porque como no has trabajado un año con ellos, no te pertenece el 100%. O sea, una de historias para no pagar, esto es la puta mierda, os lo juro, tío. Estoy flipando. O sea, os lo juro que flipo en colores con España, tío. Os lo juro. O sea, yo lo siento, tío. Yo no puedo con esto, tío. Me parece totalmente intolerante, una mierda. Todo hecho para joder al trabajador, tío. Trabajo como un desgraciado, tío. Es que seguramente, como yo, habrá muchos más. O sea, seguramente, como yo, habrá un montón de gente, incluso peor que yo, incluye. Y a mí me lo imagino, habrá gente que incluso no tendrá ni trabajo, los pobres, ¿vale? Que sí. La verdad, esto es una mierda, no hay ni trabajo. O sea, esto es una puta mierda. Pero para el poco trabajo que hay, lo único que hacen es poder machacarnos, poder explotarnos. No es la única mierda que se hace aquí en España. Esto qué mierda es. O sea, os lo juro. Yo veo a la gente que habla de hace unos años. Hace ya 10, 15 años. Era más fácil. O sea, tú encontrabas trabajo, no te gustaba, te buscabas otro. Y hasta encontraras algo más o menos que se adecuara, ¿no? A lo que a ti te gusta. O a lo que tú buscas. Pero es que ahora es imposible. Ahora te agarras a lo que puedes y encima es una mierda. Tienes un jefe subnormal que te toca los cojones. Es que tienes un jefe tonto polla que te toca los cojones. Tienes un segundo jefe que es subnormal. Tienes otro segundo jefe que es más tonto que comprar una pila del chino. O sea, vamos a ver. Es que esto es una mierda. O sea, lo único que vale la pena es el compañerismo. ¿Vale? Os lo digo en serio. Hay un compañerismo bueno, pero no en todas las empresas. También hay que decirlo. También habrán que verlas todas. Pero tengo mucho cabreo, os lo juro. O sea, yo esto lo estoy flipando. Y encima, para más mi enfado, ¿vale? Para ya enfadarnos bien bien ya y flipar todos. Vamos a ir con el tema final. Y para fliparlo todos, este pasado domingo han habido elecciones generales y la gente ha votado al PP. ¿Quién lo entiende? Yo no lo entiendo, os lo juro. O sea, me estoy flipando, tío. O sea, un tipo de gente que lo único que hace es joder a los trabajadores y lo votamos. O sea, no lo entiendo. No, no lo entiendo. O sea, estás en el paro. Te están puteando. Cobras 400 mierdas euros de subsidio. Y lo votan. Te vas al paro. Cobras durante X meses el 80%. Luego, a los X meses, te lo bajan. Vas cobrando menos. Y eso lo puedes cobrar durante dos años. O sea, que decir, yo tengo una familia, voy a deciros algo. Tengo, yo qué sé, tres hijos. Vivo en un piso. Estoy pagando mi hipoteca, yo qué sé, pues mi hipoteca y mi coche pago. ¿Eh? Y solo trabajo yo, ¿vale? Yo qué sé, pues me voy a trabajar con una buena empresa con los mil ochocientos euros. ¿Puedo decir algo, no? ¿Vale? De repente esa empresa se va a la mierda porque este partido es así. O sea, hace todas las cosas para que todo se vaya a tomar por culo y ya está. Yo me voy al paro. Entonces, ¿qué cobro? 1200. Voy a cobrar. Y esos 500 euros que me faltan de lo que yo cobraba antes y a lo mejor esos gastos que yo tenía, ¿qué? A lo mejor antes de gastos antes ya tenía 1200. Si también pagan 1200 y viven de mí, ¿cómo vivo? No sé. A ver, que alguien me lo explique. Yo creo que cada caso debería ser analizado por lo mejor de gente. Necesita un poquito más, gente necesita un poquito menos. Vamos a ver, yo creo que si una persona está trabajando y vive con sus padres, si le despiden, un subsidio mínimo. ¿Por qué? No le hace falta. No le hace falta esa persona. Si tú y yo es con tus padres, a lo mejor tienes, bueno, a lo mejor debes un coche, a lo mejor estás pagando media hipoteca porque estás separado de tu pareja. Bueno, pero si estudia el caso y se tiene que dar el dinero más o menos que sea necesario. No se puede. No, no, 400 para todo. Ah, tú ves 2000 euros al mes. Pues no, por culo, todos esos 400, te jodes. Ah, que tú tienes una familia. Pues no, por culo, voy debajo de un puente. Así funciona. Pero eso sí, votamos al PP. Con dos cojones bien gordos, ¿sabes? Esos cojones bien gordos que tienen hasta pelo y los coges y pincha. Pues así, dos cojones bien gordos hay que tenerlos. O sea, yo flipo en colores, tío. Yo lo flipo. O sea, yo os lo juro, pensé que iban a salir cualquiera de los otros dos nuevos partidos, o Podemos o Ciudadanos. La verdad es que no voy a decir de parte de quién estoy, aunque si lo habéis visto por Twitter, sabéis perfectamente que yo soy de Podemos. La verdad, porque Ciudadanos, justamente dos meses antes de las elecciones, se quitó del PP. Era socio del PP. Entonces, votar a Ciudadanos y PP, más o menos, viene siendo lo mismo. Es pasar que Ciudadanos a lo mejor será un poco más moderno, se podría decir. Y PSOE, pues bueno, es volver a la misma mierda que antes. Entonces, no sé, no lo acabo de entender. También os tengo que decir que no estoy muy puesto en esto de la política. Pero bueno, lo poco que sé, me parece esto flipante. O sea, os lo juro, yo estoy pescando ahora mismo. No literalmente, pero más o menos, ¿vale? Pues este es mi super cabreo, ¿vale? La verdad es que esto es indignante. O sea, me parece muy heavy. O sea, lo primero que os he dicho. Contrato a una persona indifinal de seis meses de puro, durante esos seis meses, no dejes pagar eso de sucia, antes de que pasen los seis meses, a tomar por culo. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Imagino como aquí en varios supermercados. Luego, dos. Coge la paga doble. Ah, como no has hecho el año entero, pues no te pago todo. No, por culo. Te pago la mitad y te jodes. ¡Hala! ¡Anda que no! Tres. Otra cosa que he visto. Se ha olvidado comentarla. Cogen el calendario, te lo cambian todo a todo, por culo y rorrorra, te lo cambian todo, sin preguntar y sin nada. Luego encima te ponen que vas a hacer una hora y media de trabajo, eso sí, luego la vas a deber. Y luego te dicen, no cuadra el horario. Y tú miras el horario y dices, ¿cómo que no cuadra? Si me has quitado una hora y media de aquí, otra de aquí. ¿Cómo no va a cuadrar? Si me la has quitado tu aposta. No, no cuadra, no cuadra. Otra mierda más, que no sirve para nada. Otra cosa más, los sindicatos vendidos. Pero vendidos, vamos, están más vendidos que un chopper de marca blanca. Ya os lo digo yo, esto es una puta vergüenza de los sindicatos. Le fui al sindicato y le pregunté por esta cosa y dijo que no sabía nada. O sea, ¿una persona en el sindicato no va a saber esto? ¿En serio? ¿En serio? Es que venga, hombre, que se acueste ya porque esto ya es para flipar, macho. Están todos vendidos, tío. Es como comisiones sobre la UGT, tío. Yo no me fío de eso, vamos. Ni aunque me paguen, tío. Es que no, tío. Esto es una puta mierda. Y por último, lo más fuerte me parece de todo, es que sigamos votando a esto. Sí. Me parece flipante. Yo entiendo que hay gente chapada a la antigua y que sigue habiendo el viento a esta mierda. Bueno, yo entiendo también que hay gente que son empresarios. Y dicen, hostia, estoy de puta madre ahora. Estoy aquí con los trabajadores, los huevos, los cojones. Que no me gusta la puta calle, cojo otro. Anda, que no. Haremos los empresarios, están disfrutando. Ahora mismo es ole, ole, ole. O sea, impresionante me parece todo esto. Espero que también os movilicéis. Como mucha gente ya ha leído por internet, por favor, dejad las discotecas. Dejar los putos juegos, dejar tanta mierda y un poco de cabeza, por favor. Hay que tener un poco de cabeza, ¿vale? Nada, no hace falta tampoco que pongáis a estudiar política. Pero un poco de culturilla. Hay que decir a aquello que jugar al consola no está bien. Que dicen que quita más estrés que ir al psicólogo. O sea, oye, que no pasa nada. Que te gusta irte de pesca, pues coño, vete de pesca. Que no hacen daño a nadie. Oye, que queréis irte a hacer tiro al arco. Vete a hacer tiro al arco, que no pasa nada. Pero no te centres en algo. O sea, también tengo un poco de culturilla. Porque esto afecta a todo el mundo. Lo que no puede ser es que vaya gente a votar. Y, a ver, ¿qué copa esta? Ala, a por culo. No, tío, un poco de cabeza. No puede ser que cuando estamos con las elecciones, el hashtag, el segundo o el tercero más votado es el gran hermano. O sea, vamos a ver. Es que me parece vergonzoso, tío. O sea, la telebasura triunfa, tío. Es que yo, yo lo flipo. No, 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 o sea, no sé. No sé, yo no sé cómo vamos a acabar al final. Yo os digo, la gente de ahora va a conseguir coger las pensiones, va a conseguir jubilarse de milagro. Pero es que los jóvenes, como sigamos ahora así con nuestra mierda, no ver las cosas, no vamos a poder ni jubilarnos. O sea, tío, venga, ponernos las pilas. No, no puede ser. Ya sé que hay gente que este vídeo no le gustará. Voy a decir, ah, prefiero no ver esto, prefiero ir para otro lado y seguir con mi mierda. No, tío, oye, un poquito de culturía, os digo, no hace falta poco leer la Biblia. Pero, que sé, un poquito, no, oye, a ver, que buscan en internet, PP, resumen, ya está. Y solamente encontrará gente que te lo resumirá. O un blog o lo que sea, ¿vale? Bueno, gente, nos vemos. Voy de aquí.